Muy buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, bienvenido nuevamente a otra noche más acá por la pantalla de BTV, en este living fabuloso que nos reúne cada una de nuestras casas, tanto nosotros como ustedes. Hoy seguimos en la semana especial del humor, ayer tuvimos el gusto de tener el programa a Marcel Queroleán y a Carla, lo que nos reímos ayer solitos, no, increíble, increíble, muy bueno el programa. Muchísimas gracias a todos los que nos mandan mensajes todos los días, recuerden que este es el número del programa, así que nos pueden mandar mensajes ahí al 092-66-0077 durante el correr de la noche, mañana, tarde, lo que quieran. Nos mandan mensajes que en la medida de lo posible los respondemos todos, pero no todos podemos sacarlos al aire porque no nos da el tiempo, pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escriben, los que nos escriben a través de Twitter también, que nos arroban, nos etiquetan, etcétera. Muchísimas gracias a la gente que nos inscribe a Instagram, en fin, a todo el mundo. Quiero empezar el programa mandándole un beso muy especial a Gabriela y a Martín que sé que nos miran todas las noches, son amigos de mi papá, ya lo vieron y no podían creerlo y además tienen, a ver, mi padre ya saben que es peñarolense a full igual que yo y ellos están ahí con el Club del Vino de Peñarol, imponente, así que Gabriela, Martín, les mando un beso a los dos. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a la rubia a este programa, la más bella, la que tiene una voz infartante, a la que se ríe, a carcajadas, a la que llora en la risa, a la que le da emoción a esta noche. ¡Bienvenida la señorita rubia Dani! ¡Hola, Dani Martínez! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estás guapetona! El temón, voy a decir algo, este es un temón desanqueado tallido, estoy trabajando para traerlo. ¡No, es argentino, es actor argentino y ahora empezó a sacar su canción, la verdad que es muy buena. Es como que te pone humor, de buen humor este tema. ¿Estás como un poco low battery? Por ejemplo, como Nosotras Soy, te ponés este tipo de aire, ¿no? Como Diego Armando. Me gusta, me gusta, me gusta, solo que es medio tranqui al principio y después se pone como... Claro, a partir, viste que yo te dije, a partir del segundo 24, 23, una cosa así, es como que se quiebra y está buena. Exacto, muy buena, muy buena, muy buena elección. Ya sé que igual que es muy rápido, lo vas a cambiar, ya la semana que viene ya me lo estás cambiando. Y obvio, vamos a ir variando, porque si no, me pasa que es como que después de los cúlculos con los temas y no es la idea. Obvio, porque es cuando te pones el tema de alarma, ¿viste? Total, total. ¿Te quieres hacer este tema, Dani? ¡Vera, Chico! Este tema, con este tema, con este tema, con este tema recibimos, recibimos a la legalidad. Este tema, el señor Nacho Novel. Hola, Nachito. Hola, chicas. Hola, Nachito. Qué lindo día que hizo hoy, ¿eh? Re. ¿Qué haces, Novel? Qué lindo día. ¿Cómo estás, Alimar? Contame. Bueno, ahora refrescó un poco, pero la verdad es una tarde increíble. Increíble. No sé cuándo es que se viene la lluvia, pero seguro se viene una semana complicada. Sí, ¿cuándo? Sí. Hoy o ayer, ayer llovió, ¿no? Hoy no. Ayer de noche llovió, pero hoy estuvo divino. Y seguramente, no sé, un día de esto, no sé si hoy o mañana, ya me parece que se pudre. Ah, sí, total. Totalmente. Dicen, y ojalá que no. Ojalá. Bueno, chicos, tenemos programado, ¿no? Y de nuevo con unos invitados muy especiales. No, ayer, Leti, fue raleo increíble. Impresionante, sí, sí, sí. Impresionante. Aparte, hay mil mensajes que nos llegaron diciendo que estaban llorando de risa igual que nosotros. Total, es verdad. Contame, léeme alguno, ¿ah, Nacho? Tenemos alguno ahí para leerla, dale. Porque al final nunca los leemos. Vamos a leer los mensajes a la gente que para no nos los mandan. Hola, soy Gabriela, uruguaya, pero vivo en Argentina hace 47 años. Te vemos todas las noches con mi marido. Estamos en Ramos, Mejía, zona este de provincia de Buenos Aires. Gabriela, ¿desde Buenos Aires? De Uruguaya que vive allá. Somos Internacional. Un beso enorme para vos y para tu marido. Un beso enorme a los dos. Muchísimas gracias. Después una televidente que ayer puso que lloró de risa, dice que hoy nos va a ver de nuevo, nos mandó una foto de su bebé que se llama Bastián. A ver, lo pueden ver. Ay, mi amor. No, no, divino. No, no. No, no, no fue más. Que también nos mira todas las noches, así que a ver cómo se llaman. Bastián es el bebé Vanessa y Germán de Ciudad del Plata, así que mandamos muchas gracias. Vanessa y Germán de Ciudad del Plata. Bueno, me encantó. Vanessa, Germán, les mandamos un beso a los dos también. Me encanta, me encanta que nos manden fotos. Está de más, está de más. Aparte, ¿dónde están nuestros... Teníamos corresponsales en Paisandú, en Artigas, en todos lados. Nos abandonaron. Nosotros se borraron. Y Ancarrios. Sí, no entiendo. ¿Quién más, Nacho? Dale. Te felicito, está muy entretenido el living. Soy de Juan Lacaze, me llamo Adrián. Adrián, crack. Adrián, te mandamos un beso. Muchas gracias. Juan Lacaze también. Cuánta gente, ¿no? No, pila. Exacto. ¿Alguno más ahí, por ahí, por la vuelta, Nacho? Ahí, me acaban de poner cada día con más ondas. A veces me llegan mensajes random que son muy... Dani, cada día con más ondas, por los pelos. Quiero decir que estoy orgullosa hoy de este pelo. Lo hice yo sola, sin nadie. Soy una tola con el tema de los bucles. Y haber logrado esto, la verdad, estoy muy orgullosa. Quiero que lo sepan. Dani, vos me apagás que sos una tipa talentosa. Vos todo lo que te propones hacer, lo haces. Punto. Eso es tener talento. Chao. Qué luquete, Daniela. Gracias, Nachi, gracias. Te mando luquete. Seguro el programa. Saludos de Florida. No me puso el nombre, pero bueno, saludos para Florida. Un beso grande. Me encanta que nos manden mensajes. Bueno, mirá, justo, me acaban de etiquetar a Gabriel y Martín, que les mandé un beso recién. ¿Qué más, Nachito? No, lo que le iba a decir es que pongan su nombre y el lugar de donde nos ven. Y si nos pueden mandar alguna foto o un audio, los recibimos y los mostramos al aire. Así que, nada. O que nos llamen por teléfono, como decimos siempre. Nos llaman, les pasamos el código, se meten acá. Esto es un programa así, hecho de la casa, como que, bueno. Acá, esto es para divertirse. Bueno, Dani, vamos a presentar a los invitados de hoy, ¿te parece? Dale, cómo no, cómo no. Bueno, dos humoristas de primera, además, humoristas de primera. Pues claro que sí, ambos son humoristas. Él hace un personaje que es impresionante. Yo me muero de risa con él. La verdad que a mí me gusta. ¿Qué? ¿Tenemos al personaje o...? Tenemos al personaje, hoy viene al personaje, así que lo voy a presentar con el nombre del personaje. Él es el señor Caucho Influenza. ¡Hola, Gaucho! ¡Te mueren, te mueren! A ver. ¡Ay, la verdad! ¡El dos y uno es! ¡Hola, Gaucho! ¡No te puedo olvidarás que tú no estás! ¿Cómo estás? ¡Aló, aló, aló! ¡Aló, aló! ¿Cómo estás? Bien ustedes, che. Bien, acá vos. Acá tomando... Hoy no estoy tomando nada. ¿Vos qué estás tomando? Yo estoy tomando... Eh... Sopa de remolacha. ¿Sopa de remolacha? Ah, bueno. Esto sí que no lo tenía. ¿Sopa de remolacha? ¿Quién la hizo? ¿Lo hiciste vos? No, en realidad es lo mejor que hay para disimular el vino tinto. ¡Eh! Y yo como una chota pensé que era la sopa de remolacha, de verdad. No, no, no. Gaucho, ¿ese fue el dos y uno? ¿Ese del pasito? Eh, el del paso que yo tengo que está registrado por la Real Academia Española es con charanga. Capaz que si me ponen un Lucas Hugo o algo capaz que lo podemos hacer, pero con esta música como que no me llevo. ¿Y qué querés que te ponga? Decime, yo te pongo lo que vos quieras. Ponemos un Lucas Hugo ahí y yo te muestro el paso del interior como es. Ah, dale, para. Decime. Antes de que ponga la música, vamos a hacerlo sin música, si la gente en sus casas, las familias lo pueden hacer. Perfecto, perfecto. El paso es... Hazlo todo. Ahí está. El paso es, siempre está el dos y uno, ¿viste? Sí, lo veo. Es cancaneo. Cancaneo, metabicho. Cancaneo. Cancaneo, metabicho. Tanto el cancaneo como el metabicho tienen que entrar sí o sí en la métrica de la canción que esté bailando, que parezca como que va a acordar la música, ¿no? Es un arte, no es así, tipo tirar el paso y ya está. No. Mire que me costó años, años me costó. Escuchame una cosa, ¿qué tema querés que te ponga, Lucas Hugo? El que salga ahí el primero, el cualquiera. Bueno, pero viste que tiene unos temas ahí que son medio lentongos. Ah, poneme, llora mi garganta. Llora mi garganta, si te vas. Mirá, mirá cómo le gustó, mirá, mirá cómo le gustó esta pica. Tenía me gaucho así, después voy al rancho y... ¡De vos le vas al rancho, cabeza! ¡No, que no! Llora mi garganta, si te vas. ¡Lágrimas, lágrimas, lágrimas que le dan vida a este sufrimiento! ¡Sentimiento! ¡A tu, en para ti! ¡Ahora que lo nuestro ya se ha convertido en un pasado! ¡Ahora que ya está! ¡Basta, basta, basta! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! Lo que yo no pude entender es en qué momento se pone lo de Meta Bicha. ¿En qué momento vas? Es cuando dice, llora mi garganta, si te va, lágrimas. En lágrimas van mal Meta Bicha. ¡Ánima! Y ahí Meta Bicha. ¡Lágrimas, lágrimas, lágrimas que le dan vida a este sufrimiento! ¡Perfecto! ¡Meta Bicha, tremendo! A mí Meta Bicha, buena. Lo vamos a incorporar al programa. Can Caneo, Meta Bicha. Can Caneo, Meta Bicha. Can Caneo, Meta Bicha. Bueno, perfecto. Can Caneo, con C. Can Caneo, con C. Si usted busca Can Caneo, en el diccionario dice, nada que ver porque dice, mantener relaciones sexuales en la vía pública, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Esto no tiene nada que ver con eso. No, no. Can Caneo es de Can Canearse. Seguro, de vacilar la cadera. Haber sabido lo que es incorporado al desafío, la palabra. Mirá vos, qué cosa, cómo no sabemos, cómo no entendemos nada nosotros en el interior, ¿eh? Bueno, Gaucho, bienvenido a todos. Muchísimas gracias. Voy a decir algo a la gente. Desde que estamos en la previa, Leti, Leti está, bueno, dale, ¿qué pasa? Y sí, porque yo me, 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 me escupo a la gente. Te mimetizás. Me escupo a la gente, a mí me gusta. Yo evangelizo las lenguas. Claro. Oye, además, él es de Mina. Es bueno, muchacho. Amo a Mina. No, 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 no. Ahí me salió Rivera, ahí me salió Rivera. Che, un beso grande a todos los que están mirando del interior, un beso grande. Un beso, porque además nos mira mucha gente, porque BTV se ve en todo el interior del país, en todo el interior del país. 700.000 hogares, me decían el otro día. BTV llega a 700.000 hogares en todo el país. O sea, un beso increíble. Excelente, excelente. Así que, bueno, por eso recibimos tanto mensaje de gente que nos manda del interior del país. Les mandamos un beso a todos, especialmente a los de Minas, que los queremos. Vamos arriba. Bueno, Dani, a ver, cuando vengas a Montevideo, gaucho, traemos unos alfajores de Mina. Bueno, te llevo los alfajores de la sierra de Mina, cómo no. Ah, dale, por favor. ¿De chocolate o de nieve? No, de nieve, a mí me gustan los de nieve. Los tradicionales, ahí está. Eso, los que son grandotes, eh. Sí, sí, los originales de la sierra. Sí, los que venden ahí en la vereda. Porque viste que hay dos versiones. Están los grandes y los que son más chiquititos. No, los chiquitos son los truchos que los venden por las calles. Claro, no, a mí me gustan los de nieve. Ah, no, eso no. No, no, los verdaderos son grandotes. Ah, sí, que los venden ahí en la vereda. De oro, que ni Tinelli se los come lo grandes que son. Eso, eso. Eso es tan divino. ¿Cómo no? Llevo para todo el mundo. Hay unas gemitas también, tráeme. Hay algo más que viene. Clarísimo. Sacá el papel y anotá, Gaucho. Anotá porque el pedido es, viene. Falta que me pida un bidón de agua sal o de seis litros y ya está. No, que eso se consigue acá, tranquilo. Eso se consigue. Pero los alfajores también los podés comprar vos ahí. ¿Eh? Los alfajores los podés comprar ahí también, ahí venden. Pero no son los mismos, porque acá llegan después de muchos días y ya el dulce de leche está como durito, ¿entendés? Ah, bueno. Acá yo te llevo recién hecho, sí. Está perfecto, muy bien. Bárbaro. Bueno, Dani, Dani, ¿a quién más tenemos hoy para acompañar a este personaje fantástico? Bueno, ella también es comediante. Hace unos videos que, madre tiene mucho que ver en su Instagram, Laurita, que hace unos videos bastante, bastante cómicos, por cierto. El Gaucho está haciendo esto, yo no quiero decir nada. Ella cuenta su vida en el escenario y hace, como les decía, unos videos muy particulares con Laurita. Ella es Xipio. Le damos la bienvenida a ella. Adelante, Gisela Paola. Pero mirá, Gisela Paola, activame el audio. Hola. Hola. Hola, hola. Ay, yo me siento que soy Susana Jiménez, estoy en la tele, ¿no lo puedo creer? Ya te pasa. Decir, ¿es la primera vez que estás en la tele, Xipio? Sí. Sí, es la primera vez, es mi primera vez. Yo pensé que ya no iba a tener primeras veces. Sí, bueno. Pará, entonces se podría decir que estás debutando acá con nosotros. Estoy debutando. Quiero avisar a la gente que la tele engorda, así que si me engorda es la tele, no sé yo. No, Salisa Esplendia, ¿te estás viendo? Sí. Sí, sí, me estoy viendo, me estoy viendo, me estoy viendo. Después unos problemas técnicos que tuve acá por no saber usar, porque yo uso todas las redes, pero tengo 34 años y me cuesta. Ya está como yo, arruinada, la lona. Me cuesta, sí. 34 años y soltera. ¿Soltera? No, no puedo creer. Bueno, pero me contaron, a ver si esto es verdad, porque a mí me trajeron un chisme que yo necesito, ya que te tengo acá, es verdad que Gisela Pamola está dragoneando al señor Cavani fuertemente, a Cavani no, a el otro. Yo sé que sí, yo sé datos. Me salió mal. Claro, porque, claro, esto es así. Yo a esta muchacha la sigo todo el tiempo, y cada vez que Cavani, no, Pucharillo, ¿cómo se llama? Cáceres. El pelado Cáceres. Cada vez que Cáceres hace un vivo, sube una foto, lo que sea, le pone cada grosería. No, no, pará, pará, me quiero defender. Soy la voz, soy la voz de las pibas. Todos pensamos eso. Yo lo plasmo en una historia. Sí, bueno, pero... Vos tenés los ovarios, para decirlo. Claro, hice un vivo en Boxer con el pelado Cáceres. En Boxer. Pará, y alguna vez te respondió algo, ¿no? Hicimos un vivo juntos. Ah, o sea, ¿te metiste en el vivo? No, no, él te invitó a un vivo en su Instagram, e hicimos un vivo juntos. Está en mi Instagram entero, donde hablamos todas cosas muy serenas. Sí, me imagino. Yo creo que no lo puedo poner acá al aire, no lo puedo poner. No, 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 mejor no. Estaba en Boxer y lentes el pelado, imagínate. Qué necesidad, ¿no? Qué necesidad. Yo terminé el vivo, terminé el vivo, llamé a la farmacia y pedí un debate, es porque para mí yo estaba embarazada. No lo supero todavía. Para mí está latiendo, ya patea y todo. Estoy buscando en este momento, estoy buscando, y no puedo poner ninguno al aire, o sea, no puedo ponerlo. O sea, estoy viendo uno, por ejemplo, en la última foto que está de torso, de nudo, que se los voy a leer y voy a poner, voy a hacer pi en las palabras que no puedo decirles y cada uno se lo imagina. Si me mirás así, te saco el virus succionando. Gracias, pelado, por auspiciar mis domingos de pi... por siempre. Ahí el gaucho, el gaucho está pidiendo la palabra, Leti. Dale, dale, sí. Lo peor fue cuando en el diario, yo toda mi vida soñé, salía en la tele, en el diario, salía en la parte deportiva, nunca en mi vida me imaginé que iba a salir en la parte deportiva, y pusieron el comentario que le puse abajo de la foto. No, 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 tremendo. Qué bien, qué bien. Dale, adivina. Pará, poné el cartel al revés que se te ve bien, ¿eh? ¿Ahí está bien? No, ahí se ve al revés. Porque lo escribí de las dos maneras, ¿ahí? Sí, sí, sí. Ahí, ahí. Escuchen una cosa. No, 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 no. Pará, apreté algo acá, ahí. Yo quiero contar algo que me ha llegado a mí, porque yo manejo información desde acá de mina como chimento, ¿viste? Me imagino. Mirá, gaucho, que yo tengo mucha información tuya también, ¿eh? ¡Uy! ¡Arba! ¡Se picó! ¡Se picó! ¡Me encanta! ¡Armó la podrida! ¡Contanos, contanos! No son... Dios mío, no son... ¡Ay, ay, ay! No son solos vivos los que hay con el Pelau Cáceres. ¿Qué más hay? No me digas. ¡Ay! ¡Ah! ¿Quién es? Ah, no me digas que... No me digas que... Porque... Voy a que... Voy a quebrar una lanza por mi amiga, que él también le contesta historias a ella. ¡Opa! ¡Ah! ¡No, para allá! Yo quiero que el Pelau Cáceres es lo más... Lo más, lo más... Todo lo que está bien en el mundo es el Pelau Cáceres. Es un genio, se prende en la joda, está re fuerte, quiero que me haga un pibe, o sea, todo. Es lo más de lo más. ¡Qué genio! ¡Qué genio! Bueno, ta, ¿se podría decir que a lo mejor en una de esas traspasa la pantalla, el amor? Dijo que cuando... No, dijo que cuando viniera a Uruguay iba a ir un show, así que estoy... ¿Te imaginas, no? Despiladora, manos, tanga nueva, toda una cosa de loco. ¡Todo! ¡Todo pronto! Por las dudas. ¡Todo pronto por las dudas! Sí, lo bien que haces. Me encanta. Me encanta. Vos prepárate que a lo mejor pasa... Ya te digo, aparte, en cualquier momento se viene. Dicen que si decías algo con mucha fuerza se cumple, ley de atracción. Sí. Más de lo que lo decía yo en los 68.500 días de cuarentena, cuatro veces por día. No creo que sea... Más de eso no creo que se pueda decir a nadie. No, no, perfecto. Perfecto. Bueno, la señora gran comedianta, además, también, no. O sea, tienen que ir a verla, a hacer comedia. Bueno, cuando todo esto se reactive, que ojalá sea pronto, detendremos ahí de nuevo los escenarios. Sí, ojalá. Esperemos que sea pronto. Dice que ahora se están activando para los shows chicos, supuestamente, en un no muy lejano tiempo. Sí, sí, ya lo sabemos. Sí, vamos a ver a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo le tengo fe al teatro, stand-up, todo eso va a volver. Bueno, mirá, te estamos poniendo en este momento tu nombre, te estamos poniendo tu nombre artístico en pantalla. Bueno, ok. Hay muchas, pero Shippio hay solo una, querido. Ok, ok, Shippio. Muy bien, chicos, están pronto porque vamos a jugar. Bueno. El primer juego que vamos a jugar, van a empezar jugando juntos. Van a ser uno contra otro, ¿tá? A ver qué tal. O sea, juegan juntos uno dice y el otro divina. El primero es así, Gaucho, vas a empezar vos. ¿Qué tengo que hacer? Che, tengo que poner acá, ¿compartir pantalla o todavía no? No, todavía no, yo te aviso. Y al coso que dice el chat, este no puedo entrar porque dice que hay cucaracha. ¿Y qué son ustedes? El chat de cucaracha conmigo, que me habla la producción por ahí, el canal y todo esto. Ah, no puedo escribir nada ahí. No, no podés porque si no yo me distraigo y no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Está, y pongo ahora acá, ¿compartir pantalla o no? No, todavía no, yo te aviso. Vos tranquilo. Dale. Ya una cosa. Vamos con un juego que se llama LAR los labios, ¿sabes lo que significa eso? Bueno, escuchá. No sé ni nada más por el tiempo. Escuchá que estamos en televisión y la televisión... ¿Y cómo esto no era un zoom entre nosotros? No. ¿Qué sale? ¿Cuál es cosa sale esto? No, que hay mucha gente, acá está todo el mundo mirando, está todo el país mirándote. ¿No? ¿De todos lados? A mí eso no me sale bien el coso de hacerme la de minas. Bueno, escuchá, es así, escuchá, es así. Vos vas a tener que hablar frases que te vamos a decir, que te van a venir por chat, por la cucaracha. Ah, acá abajo. La cucaracha te va a llegar la frase. Acá me llegó una. Bárbaro, escuchá, se la tenés que decir a Gipio sin sonido, o sea, ya está silenciado. Se la tenés que decir moviendo la boca así y Gipio la tiene que adivinar. ¿Está? Gipio. Es por tiempo. Es una frase motivadora. Ok. Es por tiempo, tienen un minuto para adivinarla. ¿Está? Prontos, tres, dos, uno, jugamos. Pará, pará, pará. Hacelo despacio, de a una, de a una. No modula. Dejá abrir la boca. ¿Puedes ir? ¡Gaucho! ¿Detrás? Pero va acercándote más, Gaucho. Acercate más. Más a la cámara. ¡Fiesta! Ah, pará, es imposible. Me distrae tu bigote. Dale, vuelta. ¿Estás cantando, Gaucho? No, no, es que no habla el hombre. Modula. Modula, Gaucho. Modula. Ahí dijiste, modula. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya está diciendo por qué cosa. Hacé por letra. Empezá por letra. La primera palabra por letra. Por letra se nos va en programa. Pero para ver con qué empieza. ¿Con qué letra empieza? Tiempo, chicos. No, no, no. Andá por letra. Díselo. No entendí nada de lo que dijo. Nada, Gaucho. Hiciste muy malo el esfuerzo, ¿eh? Si vamos a empezar a mí. Sí. Decía, ahí decía. De Dani Martínez para mí. No, no, no. No, no. Y entre paréntesis decía, en privado. La frase total era de Dani Martínez. Para mí, dos puntos en privado. Que está en rojo, más te digo. Ay, no había frase. ¿No había frase? Con razón no se le entendía nada. Claro que sí. Ah, para acá la abrí. Abajo decía, deja que lo que tenga que hacer sea. 9.53 pm. Y la cara de póker de la de Martínez. Ni se inmuta el tipo. Bueno, a ver, ahora te toca. A ver cómo te va. Te toca. A ver cómo te va. No te tengo nada fe, quiero que lo sepa. Bueno, JP, vas a recibir la frase. ¿La recibiste? Ahí, pará. ¿Tenés? Sí. Ok. ¿Cuándo arranco? Cuando te pueda ver, porque no te veo en grande. Mover a pan. Ah, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Ahora te veo, ahora te veo, ahora te veo, ahora te veo. Bueno, muy bien. Vamos a jugar. Tres, dos, uno. Jugamos. ¿Eh? No se ha silenciado. Siempre, siempre. T. D. E. Apará que no me salía acá. Solo el labio, JP. Solo boca. Siempre que llovió paró. Ah. No, vale. Bar. No, chicos. Bar. Bar, sí. Bar. Siempre que llovió paró. Bar. Dudoso. Dudoso. JP, vas a recibir otra frase. Te la va a mandar Dani. Voy. Ahí está. Vas a recibir otra frase. Segunda oportunidad. Solo boca. Ahí la tenés. Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. Ahora sí. Tres, dos, uno. Solo boca. Jugamos. Ese. Es él. Esther. Esther, Esther. Estar. Estuve. E, E, Esther, Esther. Por la plata. Igualito. Programa. Este programa. Trae suerte. Sí, pero no. También. Es. Él. Este programa es el mejor. Del mundo. Este programa es el mejor del mundo con Esther. No. Chipio, revisá la frase. Hay error. Esther. Se me fue la cara de ella. Ahí te la mandé de nuevo. Revisala. Se lo pongo. Sacate los pelos de la cara. La, 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 la. Dijo del mundo. Para mí. Sirve. Ahí, ahí. Ahí la leyó de nuevo. Es el mejor del mundo. ¿Eh? Es el mejor de la televisión. Uruguaya. Gran frase motivacional, Daniela, pero qué bien. Por supuesto, por supuesto. Excelente, excelente. Porque este es el mejor programa de la televisión uruguaya. Excelente, excelente. Bueno. Ay, si yo subía esa voz. La verdad que estuvieron más o menos, ¿eh? Vos, Chipio, pusiste un poco más de empeño. Pusiste un poco más de empeño. Articulaste, abriste la boca. Pusiste movimiento de costado, de arriba, de abajo. Se ve que está bien practicada. Vos, Gaucho, un desastre. Lo tuyo, Gaucho, un desastre. Lo que pasa es que yo tengo el problema del delivery. Fue por eso. ¿Qué delivery? El delivery de las conexiones. Por eso no llegó bien mi boca. No estoy en problema de delay. ¿Eh? Estás tomando mucha sopa. Estás tomando mucha sopa, Gaucho. Es con Esther. Me habla una voz ahí y no veo a nadie. Yo por la voz de tu conciencia, Gaucho. Ya me tenés que poner vista a Galería. Tenías que poner vista a Galería ahí a la derecha, arriba. Ya la puse, pero no. Dice un nombre ahí tan negro. Dice Nacho Novelle. Dice Romina Graveta y Dani Martínez. Y no veo a nadie. Porque somos la voz de tu conciencia. ¿A mí me ves? Sí. Estamos acá, Gaucho. Ahí están, ahora sí. Está bueno, menos mal. Está, menos mal. Por lo menos me ve. Es porque si no es como que trabajan y no están trabajando. Porque si apagan la cámara, viste, ahí se fueron de vuelta. Bueno, chicos. Van a actuar ahora. ¿Qué tal actúan los dos? Ah, más o menos. ¿Más o menos? ¿Vos, Chipio? Sí, vos bien. Vos andás bien. Bien, bien, bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar por vos, Gaucho. Escuchame, Gaucho. Vas a recibir por chat, igual que la vez pasada por el chat, no, sacá la parte que dice Daniela Martínez en privado, ha escrito. Esa parte no va. Va directo a la frase de abajo. Ah. ¿Esa? No me ha llegado nada. Sí, sí, le paso, le paso. ¿Está dormida, Taguriza? Daniela, ¿está dormida? Se ve que los núcleos que se hizo, le durmieron las ganas. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí. Ahí me llegó, ahí me llegó, ahí me llegó, ahí me llegó, dice, la guerra del planeta de los simios. Yo no puedo. No, 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 no. Ah, pero este es mucho. Otra vez me ponen Dani Martínez para mí. Espera, espera. Está allá, hay trampa acá. Me quieren hacer entreveraz con lo mismo. Siempre con lo mismo. Quieren que yo pierda. Lo peor es que era de verdad, la película. No, no. O sea, Gaucho, ¿qué onda? Pará, 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 andale otra. Voy con otra. No lea la película en voz alta. Ah, ah. Porque la película la tenés que escuchar una cosa, la película la tenés que actuar. Entonces si la lees en voz alta, ella va a saber qué película es. ¿Entendés? No la podés ver. Ah, me estás jodiendo. Claro, porque se entera. Ah. Vos no la leas. Así. Ya te la mandé. No la leas, vas a tener que actuarla, ¿tá? No, me voy a silenciar, porque si no así, ahí está. Ya está. Perfecto, ahora sí, no corremos riego. Bueno, Chipio, ¿estás pronta? Dios mío. Ah, no. Tremendo. Bueno. Tres, dos, uno, un minuto. Dos palabras. Uy, la primera. La primera. Ay, Dios mío. No, no. A ver la segunda, la segunda. Ay, Dios. Casa. Ah, te la compliqué ahora. Casa de al lado. La casa de al lado. ¿Qué es eso, señor? La mujer de la casa. No, mujer, no, pero son dos palabras. La mujer de al lado. La primera. La primera. La primera. Boteando. Pelea, pelea, discusión. La segunda, la primera. La segunda, la primera, pará, la primera. No, sos muy malo actuando. Dos, la primera. O sea, este está actuando en la película. O sea, este está. No. O sea, va a ser imposible. Imposible que la adivine, Jipi. De verdad. Vas a ganar el pedo, de verdad. La casa de al lado. Los vecinos de al lado. Vecinos enfrentados. Vecinos. Ay, ay, ay. Vecinos. Vecinos. Enfrente. Guerra de vecinos. Ya le doy igual las palabras. Ahí se va a derrotar. Que sea lo que Dios quiere. ¿Qué puede ser? Enojado. Cansado. Podrido. Discusión, enojo, pelea, artasmo. Gaucho. Adán, ayúdame. Diez segundos, chicos. Minuano. La primera, la primera. Dale, la primera. La primera, la primera. Dale, dale. No, no la vas a sacar nunca. No, no la vas a sacar nunca. La verdad te digo. Tiempo, chicos. Dios mío. Dios mío. No, no. No, no se la digan. No, no se la digan porque esta chiquilina pobre no tiene la culpa. Yo quiero saber cuál es la película. Apagá la luz. Sí, andátelo. Apagá la luz. Pará, escuchá. La primera palabra. No, te morís. Cuando te digan cuál era la primera palabra. Te morís. Podría la primera. La primera palabra era malditos. Por eso. Acá tengo, ahí tengo los vecinos. Te hacían los vecinos. Los vecinos. Era vecino, malditos vecinos. Eh, bueno, muchachos. Y yo es como voy a adivinar con. Que trabajaba Mel Gison y Cacho de la Cruz. Si no me equivoco. Eso sí, esa. Bueno. Pipio, te toca. Yo lamento que te hayamos traído esto. La verdad no sabíamos. Sabíamos que era tan malo. Pensamos. Como de nos dir. Le dijimos, mirá que esto es por Zoom. Porque es un programa hecho desde la casa. Que surgió con todo esto del coronavirus. Cosas, no sé qué. Dijimos, ¿tenés Zoom? Sí, tengo. Está ahí. Dijimos, bueno, listo. ¿Sabes? Está yornado, por lo menos. No. No sabía nada. No, yornado no está. Viene después que pase el coronavirus. Pues siempre viene a la casa del campo. Junto con Panchito, Doto. Pipio, escuchame. Ya le llego la película. Ah, ¿ya se la mandaste, Dani? Sí. Sí. Perfecto, porque como la otra, viste, no... Pero, sí, tenía unas bajo la manga. Exacto, bueno, muy bien. Me parece bárbaro. Bueno, te toca. De nuevo. Ahora te toca a vos. Vamos a ver qué tal te va. ¿Estás pronta? Tres, dos, uno. Jugamos. Tres. Ay, Dios mío. La última. Ay, Dios mío. La primera. La primera tenés que empezar por esto. Anillo. Alianza. Diamante. Te pusimos una... Diamante. Ya la hicimos. Ya la hicimos para que... A ver si te ponemos un poco de... Te damos una manita. Sí. A ver, no. Diamante. Guerra de diamante. Ay, Dios mío. Sí. Eso te pasa por no ver los programas, Gaucho. Diamante. Diamante. Es la primera. La segunda. Sí. Más. Al medio. Sí. Tres. Cortar. Cortar. Muy bien. Diamante de sangre. Muy bien. Vamos. Pará. Si serás buena, Shipio. Si serás buena. No, brillante la actuación. Brillante la actuación. Yo dije, está listo. Acá marchamos. Pero le tocó una película fácil. Como, maldito vecino, cómo decir, anda a pegarle a Miguel. ¿Cuándo vas a ver en la vida que hay que pegarle a Miguel? No dijo que pensabas en la película, Gaucho. Te la quería complicar. No, pero no era muy complicada. Bueno, no importa, no importa. Bueno. No, igual bastante bien, eh. Bastante bien. Yo dije, bueno, está. Ahora sí se la va a complicar del todo, pero no. Escuchame, Gaucho. Vamos a ver. Ay, ahora sí. Esta es la prueba de fuego. No, yo ya estoy. No, pará. Te voy a tirar otra película. Voy a ver. Porque primero quiero ver si con la película que te vamos a tirar andás bien. O si pasamos al otro juego o no. Porque tengo terror. Te vamos a pasar por mail la película. Por mail. Por chat. Por mail. Si te querés hacer abrir un mail, acá no sé ni con la pena. Supo. No, por mail no. Por chat. Por la cucaracha, dale. Ahí la recibiste. Sí. Dale. Bueno. Toda la fe te tengo. Así pasamos al otro juego. Si no al otro juego, nos suspendemos. Tres, dos, uno, jugando. Cuatro palabras. La primera. No, no, no. Cuatro palabras le mandamos. Atrás. Pasado, atrás. Chile colzado. Chile colzado. Pasado, historia. 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 Ah, bueno. Ah, ¿cómo interpreto que eso era historia? No sé. Historia de. Un. La boca, gaucho. Anillo. Olla, diamante. Casamiento. ¿Qué hace, señor? Boda. ¿Qué es eso? Historia de un matrimonio. Bien. No, insólito esto. Está sin audio. Quiero saber, Alon, ¿cómo interpretó, Sipio, que esto era historia? Porque primero dijo atrás y después un libro. Atrás. Yo voy a decir. Bueno. Para Leticia Piri. En Turface. En inglés. Muy buen actin, el gaucho. No, ya ven. El bien, gaucho. Muy bien, gaucho. Estuvo bien, eh. La verdad. Estuvo muy bien. Esta última. Estuvo bien. Muy bueno. Bueno, pasaste al siguiente nivel. De novato a intermedio. Bueno, escuchame. Te toca. Lo que te enseñé hoy. Viste lo que tuvimos rato hoy. Viste que tuvimos rato nosotros. Vos y yo conectados enseñándote. Bueno. Ahora sí podés compartir. Dale. Vamos con todo. Dale que te tenga una fe bárbara. ¿Qué hago? Compartí. Te dije que compartiera. Ah, pará. ¿Qué es lo que te dije que compartiera? A ver. Acá. Solito. Voy a dejar solito. A ver si podés. Donde dice sí, dice pizarra. Pongo compartir. Y me aparece esto que es un lápiz. No, no, no. Muy bien. Ya lo encontramos, pero escuchame. Pero mirá cómo lo sacamos. Lo sacamos buenazo. Está jornado el gaucho. Total, sí, total, total. Bueno, escuchá. El verbo giorno que viene de bon giorno, el de los italianos. Leti, nos mandan un saludo para el gaucho de Durazno. Marcelo Taño. Marcelito, un beso grande a todo el pueblo de Durazno. Qué lindo, Durazno. Pronto andaremos por ahí. Qué lindo. El anfitrión ha destacado su video para todos, dice acá. ¿Qué hago con eso? Nada. Escuchame. Todo lo que pasa en el Zoom en lo cuenta. Pará, dale que no nos da el tiempo. Escuchá. En el chat tenés la acción que tenés que dibujarle a Jipio. Pará, que me aparece acá más. ¿Eh? 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 Le leas. No. A ver. Anda. Ah, tengo que dibujar esto. Está, ya entendí. Dale, perfecto. ¿Estás pronto? Pará. Tengo que cerrar acá. Ahí. Ahí, dale. Dale. Tres, dos, uno, ya. Jipio es una acción. Cosas que se hacen en cuarentena. Ay, ¿esto qué? Una torta frita. Cocinar. No, cállate la boca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es una cara. Ay, Dios. Dormí, dormí. ¿Salvaste dibujo vos no o no? No, porque yo fui a una escuela que no había dibujo. Está ahí, está. Sí, pero. Pero, pero mirá, mirá lo que te hago, mirá lo que te hago. Pará. Mirá lo que te hago. ¿A qué hora estás durmiendo? Dormí mi vida. Me enfermo. Y bueno, ¿a qué hora es? ¿Cómo estás tarde? Tremendo, chorro. ¿Qué es eso? El gaucho es como Gastón Reino, que hace trampa. Póngame, Jipio. ¿A qué hora dormí en el día? ¿Dormir de tarde en el mediodía? ¿De noche? No te escucho. Escribí, no te escucho. No. Escribí. No. Dibujá, dibujá. Que dibuje, que dibuje. ¿Qué acción es, Jipio? Dormir, despertar. 20 segundos, chicos. ¿Qué haces? ¿Qué haces, señor? Ahí hay un hombre durmiendo. No, no escribas. No, pero... Tremendo, chorro. Tremendo, chorro. Qué chamba. No, no, chicos. Tremendo, chorro. Es fatal. No, si no había que poner nada, yo puse una S que es una consonante. Escuchaba una cosa, que me dejaste preocupada. ¿A qué escuela fuiste que no había dibujo? No, pero fui a... Yo, en las clases de dibujo, yo estaba haciendo otro negocio. ¿Qué negocio hacía vos? Vendía los jugolines de apeso, aquellos que venían en un tubo de... ¿Los Zoom? Ay, sí. Claro, los Zoom. Es como, no sé, que se llama como esto. Que era limón, manzana y frutilla. Sí, y después, un peso, un peso y los dos juguitos. Eran puro colorante, pero adictados además. Yo venía también. Yo ponía, yo hacía jugolín, lo congelaba entre las bolsitas de nylon y los vendía a dos por un peso. Abierto, así. No, venían con un nudito congelado, entonces ya ha quedado como el aparato ahí. Claro, pero vos porque ya desde esa época ya reciclabas, ya estabas pensando en el plástico, en la contaminación, entonces no usabas. No, yo porque era negociante viejo y era lo que tenía a mano nomás. Claro, está, perfecto. Sí. Con eso me compré la jondita 50 cuando tenía 10 años. ¿Una jondita? ¿Una moto? Sí, una jondita 50 no es una licuadora, es una moto eléctrica. No sabe lo que es una jondita 50. Bueno, perdón, yo no conozco de motos, a mí no me dejaban entrar motos cuando era chica. Tenía bicicleta. Bueno, pero la jondita 50 es como una eminencia a las motos, si no la conocés, como que si no conociera el Club de Anita. ¿Qué es el Club de Anita? Ay, no. Es el baile que concurre el canario. ¿Qué es el Club de Anita? Perdona. Aileti. ¿Alguien que le explique lo que es el Club de Anita en Montevideo? El Club de Anita, Aileti. El intervailable. ¿Cómo decirte el intervailable? Está, andás a hacer una busquería o lo de eso. Bueno, escuchá. Escúchame. ¿No? No, no, ¿cómo qué quiere que haga? Yo no salgo adentro de mi casa. Club de Anita, pensé que era un programa infantil, un programa de televisión, un libro de cuentos. No, 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 no. Bueno, hay cada cuento en el Club de Anita, pero es otro, ¿no? Bueno, escuchá. Sipio, agarrá el teléfono. Te toca. Dale. Dali, Dali. ¿Qué toca hacer? Tenés que llamar a... Ah, pero, no, 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 no. Esa va a dibujar en el teléfono, es más fácil con los dedos así que con... No, no puede, no hay pizarra en el teléfono, por eso no la podemos hacer dibujar. Escúchame. Sipio, tenés que llamar a alguien que sepa que no está mirando el programa. Donde me hayas hecho trampa, te voy a mandar al frente, acá y en la... Pará, pará, pero no sé si... O sea, yo voy a llamar a alguien que no le avisé, pero no sé si no está mirando el programa porque es el mejor programa de la televisión uruguaya. Ah. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, oíme. Vos llamalo. Lo vas a poner en altavoz, el teléfono más cerca del otro teléfono, de este teléfono con el que estás transmitiendo, así escuchamos bien. Y vas a tener que tener una conversación normal, como lo tenés habitualmente, y la dificultad va a ser que yo te voy a ir mostrando en pantalla palabras que vas a tener que incorporar. Ok. ¿Está? Son diez palabras en total. La consigna es que termines la conversación y que puedas haber incorporado las diez palabras, ¿está? Ok. Vamos arriba, dale. Toda la fe te tengo, ¿eh? ¿A quién vamos a llamar? A una amiga. ¿Cómo llamás? Karina. Martín Cáceres se llama. Martín Cáceres, ¿qué es lo que? Ya quisiera, ya. Bueno. ¿Qué quieres, amiga? Me parece que no te quiere. No. Voy a llamar a otra, para. Vale. Karina no entendió. Capaz está viendo el programa y dijo, no, no le voy a cagar el programa. Capaz que sí. Ponemos un beso. ¿A quién llamamos ahora? A Yossi. Yossi. No me atiende nadie hoy. Ay, pará, pará, que me contestó Karina. Pará. Me mandó un WhatsApp. Pará. Qué momento de mierda, cuando no te atiende nadie. La gente no habla por teléfono ya, es eso. ¿Qué hacés? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien. Escuchá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Nada, yo seguí de la degustación desde hace media hora, y vine a la licuera a buscar a la cena, y no estamos por y para casa, ¿por qué? Ay, yo estoy acá cenando y me hablás de degustaciones, boluda, tengo un hambre, a dieta estoy. Ah, no, no, ¿sabes lo que fue? Tremendo el tema de la comida. Sí, yo estoy comiendo hasta verdura que parece que estoy comiendo cascarudo, boludo, un asco. ¿Qué? Pero bien, ¿pero estás haciendo dieta a dieta o te estás mintiendo? Yo qué sé, turingo ahí, más o menos. Ponele, yo qué sé. Pero, pero, ¿te necesitaste algo o no? Un kilo de gase, boluda. Un kilo, ¿cuánto? Vos sabés, me mandó, en la dieta me mandó, dice turingo, ¿vos sabés lo que es turingo? Turingo, no, no sé lo que es turingo. ¿Y será alguna verdura? Porque yo de verdura no conozco nada. No, no conozco ninguna verdura ni nada, ya no es turingo. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora estoy comiendo y después me voy para la casa, para el Gari. Ah, bien, vas al Gari hoy. Sí, hoy voy al Gari. Escuchá, escuchá, ¿no sabés la paciencia que tuve que tener el otro día para una amiga que me escribió por Instagram? ¿Una amiga tuya? Una amiga tuya que te conocía, que quería que le contactara contigo, creo que se llamaba Natalia o algo así. No, nada, una muchacha que era compañera mía de la U2. Sí, esa. Boluda, además cualquiera, tenía foto de perfil, foto de árboles. No, no es la misma, entonces. ¿No es la misma mina? No, porque la que me dijiste, vos me dijiste en el momento y me escribió. Ah, no, pero esa re bien, o sea, esa era una genia. Sí, ese contacto para mí. No sé, una mina que se llamaba Natalia. Y, boluda, yo cerraba el chat y decía, escribiendo, 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 y yo ya había visto que yo ya había escribido, digo, escrito, le había contestado, ¿entendés? Sí. Y la tipa seguía y seguía. Qué raro. Sí, no. Y vos, pará, y la degustación para un coso. Ah, boluda, pará, me mandaron ir al doctor. ¿Para qué? Para hacerme los análisis por la dieta y eso. Ah, bueno, bien, bien, pará, aguantá porque yo te llamo ahora en una... No, no, pará, pará, no me cortes, no me cortes, aguantá que tengo que contarte algo importante. ¿Qué? El otro día fui a jugar al ping-pong con un chongo. Sí. Sí. Pará, pará un poco, pará, pará que me llama Lara, pará. No, pará, pará que te llamo ahora y me corta. No, no me cortes, no me cortes. Yo sí, no, Karina. Karina. Está saliendo en BTV en el programa Living the Letty Pirine. Hola, Karina. No, tu amiga es de terror. Te quiero a otro lado. Qué taraba esto. Chongo. No, 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 tremendo. No, no me cortes, no me cortes de todo ser importante. Qué es lo que yo me pongo en un chongo. Brillante. Vos tuviste de novela, la verdad. Ay. Felicitaciones. Amo, yo estaba esperando que me hicieran llamar a alguien. Amo. Sí, amo. No, amé esto, por favor. Una, no, una calidad tenés que es impresionante. Gaucho te toca, escuchame una cosa. Tenemos tres minutos, tres tenés. Sí, pero pará. Tenés que correr, tenés que correr como nunca en tu vida. Sí. Dale. ¿Y estamos, amigo? Dale, sí, altavoz. No le digas que estás en el programa, porque estás capaz de seleccionar un programa en vivo, te vas a un juego. No, no, pará, a ver. ¿Para que conectes el teléfono? Sí, ponéle, ponéle el altavoz. Volumen, volumen. Altavoz. Gordo. ¿Cómo está el altavoz acá? Gordo. Se corta. Pará. Ahí. ¿Encontraste el altavoz? Ahí. Subile el volumen. Está el mango. Más cerca de la computadora. Más cerca. Pará. Me parece que ahí te está dando ocupado. A ver, otro ahí. Dale, boludo, se nos va el programa. Ay, ¿por qué no me atiende? Pará. Escuchá, ponéle el teléfono bien cerca de la computadora. Ocupado, dice. Te estás llamando. Ah, pará, pará. Hola. Están disparando con la llamada. Eh, che, escúchame. Gordo. Sí, se pasó. Che, pará un poquito. ¿Andás bien vos, mi loco? Sí, lo hago en el teléfono, tratándolo bien. Ah, muchachos. Vos sabés que yo estaba mirando Netflix. Estoy enchufado ahí mirando una serie nueva, tarado. ¿Yo qué? Estoy enchufado en Netflix mirando una serie nueva. ¿Qué estás mirando? Pará, que me están tocando timbre. Pará, pará. No me cortes. No, era el de la farmacia. Que me compré una festear. Porque estoy jodido del estómago y me compré una festear, ¿viste? ¿Qué te pasó? Estaba jodido del estómago y me compré una festear. No sé, me dio como un ácido ahí en el estómago, ¿viste? Es la mierda que tomaba, boludo. Y puede ser, capaz. Y vos sabés que ahora justo estaba entretenido y te llamé y siento ring, ring, ring. Y era el de la farmacia. ¿Vos estás en pedo? No, tarado. ¿Cómo ya estás en pedo? Te estoy hablando porque sabés qué pasa. Que me enteré. Que ese medicamento también sirve para el dolor de muela. ¿Vos te sigues doliendo la muela que el otro día te dolía? ¿Cómo te dolía la muela? Ah, no era vos que te dolía. Capaz que era el otro. Capaz que era al Miguel. ¿Estás mamado? ¿Qué te pasa? No. ¿Qué te pasa? No, no, no. No, ¿cómo ya estás en pedo, tarado? Si fui al médico hoy. Fui al médico hoy. No pude tomar nada. Me sirve para darle una lección a los niños. ¡Ach! Mamar se hace mal, ¿está? ¡Ach! ¡Ach! Ay, para que estoy con un estornudo acá, ¿qué? Estoy con un estornudo. Vos, al final Cavani te va pelota o no, el video así. No, al final. Mirá, así me va a dar pelota, Cavani. No le cuesta nada, vos. ¿Eh? No le cuesta nada. No, lo que pasa es que el loco debe estar careteando, entonces. Hay de estar careteado, ¿viste? Por eso no me da bola. Le da la dos, dos, tres veces ahí y ya queda como con centena ahí, que es mentira. Por eso, tarado. Debe ser poder. Tenés una gozadera, gordo, que no das más. Vos estás fumado, cabeza. Y como vos te gustó y borro, me venía a desarmar más. Estoy viendo un vampiro acá de Disney Junior, no sé qué mejor es. ¡Cabeza! ¡Eh, cabeza! ¡Escuchá! ¡Escucháme, cabeza! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuándo te vas a ir para el monte de video acá, al baile? Te están hablando por acá, pero no sé si por los auriculares se escucha. Sí, me está hablando. ¡Hola, escuchá! Mira, ahí te habla. No, tacho. ¡Súbase, súbase, que nos tenemos que ir volando! ¡No la ves! Ahora te llamo, gordo. Estoy acá en un programa, por eso. No, 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 tremendo, tremendo. ¡La rompiste! ¡La rompiste! ¡Escucháme, Gaucho! Tremendo, los dos. Los dos, una calidad para meter palabras que nada que ver que es aquí, Héctor. Tremendo. ¿Chicos, se divirtieron? Mucho. Sí, mucho. Bueno, mucho, mucho. Me alegro. Me alegro mucho. Nosotros también. Uno genio, los dos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Lástima que no dio el tiempo para contar de que ya Gipio tiene fotos íntimas del pelado Cáceres por interno. ¡Ah! Tiene fotos íntimas. Mamá, no sé. No, las palabras no tienen. ¿Para qué me van a defender? ¿Verdad que yo no tengo nada con el pelado Cáceres? Es mentira. No tiene nada con el pelado. ¡Laurita! ¡Hola, Laurita! ¡Hola, Laurita! ¿Cómo estás? ¿Vienen ustedes? Mirá. Bien, lo más bien. Bien, lo más bien. Acompaníanos que nos vamos a despedir de la gente. Señores, nos vemos mañana. Mañana de nuevo, 21 a 30, acá. Vale. En el link de la TIPI. Que pasen bien. Buenas noches. Vale, chao. Un beso.